El pasado 9 de julio entró en vigor la Ley 11 sobre 2021 de medidas de prevención de lucha contra el fraude fiscal. A partir de ahora todo aquel contribuyente que tenga monedas virtuales tanto criptomonedas como NFT, deberá informar a Hacienda sobre su sueldo y todas las transacciones que se lleven a cabo. Es por ello por lo que han surgido muchas dudas sobre cómo incluirlas en la próxima Declaración de la Renta. Si has llegado a depositar criptomonedas en monederos situados en el extranjero y tienes tu domicilio fiscal en España, estás obligado a informar a la Administración Tributaria sobre todas las criptomonedas. Concretamente, debe hacerse con el modelo 720, Declaración sobre Bienes y Derechos en el Extranjero. Eso sí, siempre dependerá del volumen de criptomonedas y de conformidad con la normativa de este modelo. Tipo sobre Plusvalías La ganancia patrimonial real en cuanto a las monedas virtuales se calcula restando al valor de transmisión, el valor de adquisición y los gastos inherentes en la operación. Es a esta ganancia a la que se le aplica el tipo de impositivo correspondiente, de 0 a 6. 000 euros de ganancia patrimonial, 19% de 6.000 a 50.000 euros, 21% más de 50.000 euros, 23% y en ese año 2021 se ha añadido un nuevo tipo del 26% para ganancias patrimoniales superiores a los 200. 500.000 euros. Además, habría que tener en cuenta que, las cantidades percibidas por la venta de estas monedas se deben declarar en el IRPF como derivados de una actividad económica. En este caso, ¿se permite deducir los gastos derivados de la actividad que ocurre con los NFT? En cuanto a este tipo de criptoactivo, la legislación aún no es clara. Por ahora, todas aquellas empresas que gestionen con ellos deben informar sobre ello a las autoridades. Tal y como establece la Ley 11 sobre 2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Muchos son los famosos que han asegurado que han comenzado a pagar e ingresar con NFT, por lo que en todo momento se está realizando una actividad económica con una tributación que oscilaría con un tipo de entre el 19 al 26%. En el caso de que el NFT haya sido vendido por un sujeto pasivo como una empresa o una persona física en el marco de su actividad profesional, la operación será grabada con el régimen general del impuesto sobre el valor añadido, IVA, con un tipo impositivo del 21%, a excepción de las Islas Canarias y en Ceuta y Melilla. En el resto de casos, se aplicará el 8% del impuesto sobre transmisiones patrimoniales ITP. En ambos supuestos será el comprador el que tenga que hacer frente al pago del impuesto. En el resto de casos, se aplicará el 8% del impuesto sobre transmisiones patrimoniales ITP. En el resto de casos, se aplicará el 8% del impuesto sobre transmisiones patrimoniales ITP. En el resto de casos, se aplicará el 20% del impuesto sobre transmisiones patrimoniales ITP. En el resto de casos, se aplicará el 10% del impuesto sobre transmisiones patrimoniales ITP. En el resto de casos, se aplicará el היה ent nativo sobre transmisiones patrimoniales ITP. Gracias por ver el video.